Deseo, serpiente, viviendo el juego, luna creciente, silueta de sueño Ven a anestesiar el dolor, eres la receta de amor, a tiempo llegaste como un poema, me liberaste cortando cadenas Te necesita el corazón, remedio para esta pasión, sé que tú vendrás, me buscarás y me encontrarás Te acertarás y entrarás, me amarás A tiempo llegaste como un poema, me liberaste cortando cadenas Te necesita el corazón, remedio para esta pasión Sé que tú vendrás, me buscarás y me encontrarás Te acertarás y entrarás, me amarás Sé que tú vendrás, me buscarás y me encontrarás Te acertarás y entrarás, me amarás Sé que tú vendrás, me buscarás y me encontrarás Te acertarás y entrarás, me buscarás, me buscarás